Hola gente como estan sean bienvenidos a un nuevo video, bueno en esta ocasión vamos a jugar un ranking pero para hacerlo mas interesante como sabemos ya salieron las nuevas armas bueno yo me compre este y esto, ya se me alcanza para este porque como ven 110.000 y como ven uno es pobre, no juega mucho y esta con las justas con marquetes y en x ya no, para meterle en x este juego ya para ir para hacerlo mas interesante vamos a jugar un ranking y vamos a tratar de matar con cuchillo bueno para completar esta misión vamos a hacer suficiente que sea uno porque para el ranking matar a cuchillo esta muy complicado vamos a dar a ver si no se demora en el contra y si se demora lo voy a cortar el video ya, para que no sea tan largo y si no se demora en un card power, power gestures power digits oish, ademas de un stock aż, ahhh, jermo, ademas, a ver podemos meter cuchillo en este mapa a ver a ver podremos meter cuchillo en esta mapa No, 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 no. No sé si voy a poder meter cuchillo en este mapa en serio. Al menos que rushé y me subo corriendo. ¿Se puede? No, parche. Ya se van campeando allí. No, parche. ¡Rápido! ¡No me voy a perder! Vamos a esperar a los... ¿Qué es este man? Este man se va a poner acá Ojalá No sabía Uy, bien, bien Uy, ¿qué es eso? ¿Vieron lo que hay en sus pies? ¡Mira, mira! Uy, no, bueno, ¿qué es eso? Es su... ¿Su sombra? No Ay, ¿qué rayos es ese? Es... ¡Nada, hombre! Ya lo vi a uno, ya El otro, eh Voy a ir por este lado Uy, ahí es bien No se vea Ya había uno que está ahí, eh No se vea No se vea Mira, mira, en sus pies, mira en sus pies Hay algo en sus pies No se vea 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 ¡Grenade! 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 ¡Sexy later! ¡Sexy later! ¡Your team wins! ¡Sexy later! ¡Round start! ¡Sexy later! ¡Así no voy a poder meter cuchillo! ¡Sexy later! ¡Round start! Eeeh, eso vale, esa cuenta, esa cuenta ¿Quién dice que no se puede dar cuchillo, eh? ¿Nos está bastante? ¿Dónde ven? ¿Nos podemos jugar aquí? ¿No más que el de a mano? 8 10 1 2 2 2 2 2 PQ era uno. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Grenade! ¡Go! 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 WTF, bro? ¡Grenade! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Grenade! ¡Hey! ¡Same team! ¡Grenade! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, madre mía! ¡Grenade! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Y ese manqué? Ah ¿Será que? Es un palo muy largo Y esa man que le parece hombre araña, oye como es su vida Si vienen a hacer sus pies, parece que es un excremento al horizonte Es una máscara, es la máscara Esa es su máscara del mundo El Chekomba de arriba de su grupo No mames Uy no hagan miedo, eso es un mame Ahí está, ahí está, lo dio, lo dio, lo dio Y eso que? Como lo mató? No me voy a ir 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 Veinticinco Veinticuatro Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintisiete Quince Trece Veinticuatro 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 video, bye bye. ¡Suscríbete al canal!